No te habrás enamorado de mí Te llevarás una desilusión Con un tipo como yo Esos ojos con pupilas marrón Esa boquita con sabor a bombón Gorda, hay en tu vida un hombre como yo Y hay en mí que te hace tan feliz Que sin ello no puedes vivir Gorda, y he empezado a aburrirme de ti Cuando estás frente al televisor Con el dedo metido en la nariz Me detengo a pensar Que te me pude Inventar Inventar Tus piernas me van Tus piernas me van Tus tetas me van Tus piernas me van Tus tetas me van Tus piernas me van Cuántos Cuando estás frente al televisor Con el dedo metido en la nariz Me detengo a pensar Que te me pude equivocar Suena un ungido es tu voz La ropa mirada por la habitación Gorda, tu vida es un descontrol Entre nosotros nada es como ayer Coquidos de la mano al final del tren Esos siempre ya no van a volver Mide una foto con ilusión, tu cuerpo luchando en mañana Corra, estabas guapa bajo el sol Córrete, córrete, nunca lo vas a entender Porque se va el amor, para no volver Corra, 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 corra Se ha echado todo a perder